vean señores en la condición que me han puesto mi niña aquí en el liceo de luz perón vea tanto esfuerzo para yo mandar a mi niña a la clase miren vean de muerte está golpeada le cayeron como todos los niños a ella sola toda la niña y no sé eso es la ceiba es el liceo de luz perón en la ceiba y no hay nadie porque una niña como puede ser que pueden esperar que un grupo de muchachos ponga una niña así en esa condición donde desde que hay un pleito se oye la bulla o está ahí no hay nadie un día y tanto divino con seis tantos profesores esperar que poner una niña así en esa condición mi niña es humilde mi niña nunca venido ni sola a luz perón y vean en la condición que la ponen una delincuencia tan tremenda en ese liceo sin nadie que los controles porque son todos delincuentes los que están ahí adentro ahí adentro no hay una responsabilidad para nadie ni profesora ni director y ahí no funcionan nada